Bueno, como veis, esta sala, habéis podido comprobar a través de los medios gráficos, es una sala que se ha quedado preciosa, gracias a la inversión que han hecho aquí los fondos líderes, y ha quedado, si una persona, en este caso una señora es preciosa y se adorna y se pinta un poco, pues la belleza aún resalta más. Como veis, esta sala se ha adornado con esta serie de obras de arte que, como veis, dan más brillo, dan más esplendor y dan, como dijésemos, más motivos de que esta sala se utilice por esta serie de obras de arte que la directora de Bienes Culturales ha tenido a bien de dejarnos hasta el 31 de abril. Esto lo decíamos en rueda de prensa, ¿hace, antes de ayer qué creo que fue? Ayer. ¿Ayer? Ayer. Ayer, es que llevo una gente un poco dragada. Ayer, que, y comentábamos que es interesante que vengáis a verla, y veréis unas obras de arte, unas son realistas y otras que indican la evolución del arte. Vemos como, le comentaba a la directora, que si los artistas no evolucionasen, no hay nuevas formas de expresar sus ideas, de una de esas formas originales, pues aún estaremos como pintando bisontes en las cavernas. O sea, el arte tiene mil formas de expresión, y ya veréis aquí algunas de las formas de expresión de autores, como decíamos ayer, de una importancia a nivel nacional e internacional, pues, de una forma muy notoria. Repito lo que decía ayer, vamos a ver, vamos a animar, vamos a hacer que los jóvenes de todas las edades vengan, que se inspiren y que saquen esa originalidad dentro, a ver si vemos que tantos artistas que tenemos aquí, algunos, pues, a nivel local están muy reconocidos y salen y se reconocen a nivel no solo nacional, sino internacional. Nada más que animo a todos, como veis, como decía ayer, es una sala que merece la pena ser visitada, y sobre todo con el nombre que lleva, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, bueno, quiere decir que esto fue, tengo que decirlo, una iniciativa del Grupo Socialista, que fue apoyada por todos los grupos, y consensuamos el nombre, o sea, el lugar, quiero decir, quería darle el nombre de Adolfo Suárez a algún lugar del pueblo, y yo creo que lo elegimos todos, lo que es la corporación, de una forma muy, como si decíamos, muy acertada, elegir esta sala para darle el nombre de Adolfo Suárez a este político que tanto bien hizo a lo que es la democracia en España. Que perdure mucho esta sala, que perdure mucho el espíritu del nombre que lleva, de Adolfo Suárez, y que, pues, que seamos todos eso, la famosa palabra de consenso, que seamos todos consecuentes, que seamos todos solidarios y que empujemos, como hemos dicho todos, siempre del mismo sentido para sacar todos los aspectos positivos del ser humano, en este caso, el del arte hacia adelante. Muchas gracias. Doña Marta, ¿qué nos puede comentar de la exposición que abre esta sala? Sí, bueno, como bien dices, pues, Avarán y esta sala, tenemos el honor de haber inaugurado este espacio tan espléndido, la antigua Plaza de Abastos, ahora mismo convertida en un centro cultural, está el Centro de la Mujer y está muy utilizado y muy usado por lo que hemos visto por colectivo de esta ciudad, de Avarán. Para nosotros es un honor tener aquí otro de las exposiciones del proyecto que lleva cultura por los distintos municipios de la región, que hemos llamado itinerarios, que se trata de la colección que forma parte del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, una colección de arte contemporáneo que se ha ido formando a lo largo de los años, pues, en vez de estar en los despachos o en almacenes, hacer pequeñas exposiciones, en este caso como esta, que consta de 14, 15 obras, piezas, que cuentan una historia, con una temática común, con unas comisariadas, y ofrecerlas a las distintas ciudades de nuestra región para que puedan, todos los vecinos de Avarán, en este caso, puedan disfrutar de estas piezas de arte contemporáneo, porque la calidad de ellas es extraordinaria. Ya digo que es una colección que se ha ido formando a lo largo de los años y hay piezas, tanto de artistas, fotógrafos, pintores, escultores, tanto de la región de Murcia, como en el caso de Ballester, que tenemos aquí detrás, como grandes nombres, ahora mismo, del arte contemporáneo nacional e internacional, como estos leiros que tenemos aquí, unas esculturas, que Francisco Leiro es uno de los escultores más importantes actuales del panorama nacional. Entonces, para nosotros realmente es una satisfacción, es un honor, y esto ha sido un doble honor, inaugurar esta fantástica sala con este nombre, que se llama Adolfo Suárez, consensuada por todos los grupos, y esto va a ser, al final, un bien para todos. Espero que se visite, que estas piezas sirvan para animar a los vecinos de Avarán y de todo el Valle del Ricote, y los turistas que vengan durante la semana a disfrutar de estas piezas en este espacio. Y eso es lo que espero. Bueno, por fin, después de una moción que presentó el Grupo Municipal Socialista en un pleno, parece que ya se ubicó esta sala como nombre de edad usual. Me gustaría que nos hicieras una valoración de esta inauguración. Sí, bueno, pues como bien has dicho, fue la propuesta del Grupo Municipal Socialista, que presentó una moción, instando a todos los grupos a que desde nuestro ayuntamiento pues le hiciéramos nuestro pequeño homenaje al gran presidente que fue Adolfo Suárez, ¿no? Un presidente que, digamos, que puso las bases de la democracia que tenemos ahora mismo y que todos disfrutamos, ¿no? Y creo que, pues, con el consenso de todos los grupos hemos logrado, pues, hacer desde Abarán, hacerle nuestro pequeño homenaje al presidente Suárez. Y con respecto a la sala, pues, bueno, una sala que ha quedado preciosa, adornada con cuadros y esculturas muy bonitas, y espero que sea visitada por todos los turistas de Abarán y de manera frecuente. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues, ha sido un acierto por parte del equipo de Gobierno el presentar una sala cultural para poner en alza el valor de un gran presidente que tuvimos, que fue don Adolfo Suárez. Sí que es verdad, fue una propuesta del Grupo Municipal Socialista, pero un consenso con todos los grupos, y nosotros estuvimos muy de acuerdo. Y yo creo que ha sido todo un acierto tener un espacio cultural para todo el pueblo de Abarán y, además, ensaltar la figura de un gran presidente.